Bueno, vamos a abordar el último tema de nutrientes que sería el manejo nutricional de los mismos y durante este momento vamos a ver que los objetivos serán comprender las distintas estrategias de dosificación de necesidades nutricionales que de igual manera son cultivo dependiente, por lo tanto lo que vamos a ver son enfoques generales. Después en cada asignatura de producción vegetal verán las particularidades de cada cultivo. También queremos que visualicen las interacciones que hay entre el manejo nutricional y las otras prácticas de manejo de los cultivos y finalmente vamos a intentar comprender que cuando no hacemos un manejo apropiado de los nutrientes podemos impactar negativamente en el ambiente. Podemos generar efectos adversos de contaminación que hay que tener en cuenta para evitarlos en las decisiones de manejo. Bueno, la propuesta es abordar distintas formas de dosificar o de determinar cuánto es lo que falta. Para eso una de las primeras cosas que tenemos que considerar son los diferentes criterios de fertilización porque la dosis final la termina decidiendo un productor. Y para eso nosotros como profesionales tenemos que decirle las alternativas que tiene. Entonces un criterio es el de deterioro. Deterioro sería que yo no fertilizo. Entonces el suelo va bajando su nivel de concentración. Es correcto, sí y no. Depende. Como siempre, las respuestas nuestras siempre son dependentes. Por ejemplo, si estamos hablando de los niveles de fósforo de la región pampeana, como les mostramos en la primera clase, el criterio de deterioro no es correcto. ¿Por qué? Porque ya está deteriorado eso. Entonces no podemos seguir disminuyendo la cantidad de sanguínticos. Ahora, si vamos a hablar de niveles de potasio en el sur de Córdoba, y probablemente sí, porque los niveles siguen siendo muy altos. Y cuando un nutriente está muy alto puede provocar interferencias negativas sobre los otros y con eso disminuir la producción de los cultivos. Cuando agarramos a un campo virgen, un campo nuevo, puede estar desbalanceado la proporción de nutrientes que hay en él para determinados cultivos y es correcto el deterioro de alguno de ellos hasta cierto nivel. ¿Hasta qué nivel? Y hasta el nivel que le llamamos crítico. El nivel por debajo del cual se resiente la producción vegetal. Entonces tenemos que empezar a hablar luego de lo que le llamamos nivel de suficiencia. ¿Cuál sería el nivel de suficiencia? Aportar la cantidad necesaria que el suelo no está puliendo y que demandan los cultivos. Muchos nutrientes de baja movilidad en el suelo tienen como manejo alcanzar el nivel crítico. El nivel crítico es un nivel de concentración en el suelo de todos los nutrientes inmóviles, caso fósforo, caso zinc, caso boro, caso calcio, magnesio, manganeso, nutrientes que tienen baja movilidad en el suelo, que necesitamos que alcancen los niveles críticos. Entonces para eso usamos los niveles de suficiencia. Los tipos de pene dependen del nutriente y del cultivo y del tipo de suelo también. Todo eso interacciona para determinar ese nivel crítico. El otro criterio es el de reposición. Una vez que se ha cosecho, me agarro la producción y la vendo, me la llevo del campo, dejando los restos del cultivo. Los restos del cultivo devuelven a alguno de los nutrientes, pero los que se fue del campo no. Entonces la cantidad total de nutrientes que se van del campo, deberíamos reponerla para sostener el mismo nivel de fertilidad inicial. Ahora, ¿qué ocurre cuando un suelo está por debajo del nivel crítico y a su vez se produzco? Yo voy a deteriorar si no manejo lo que se llama dosis de recuperación. ¿Qué sería la dosis de recuperación? Poner la dosis de reposición más la dosis de suficiencia y con eso hago la recuperación en un año. O poner una dosis mayor a la dosis de extracción. Y puedo hacer la reposición y la recuperación en varios años. ¿Conviene hacerlo en un año? ¿Conviene hacerlo en varios años? ¿Cuál es la estrategia? ¿Cuál es el criterio con el que tenemos que manejar la recuperación? Y el criterio muchas veces termina siendo económico. Porque dependerá de la relación de precios. Cuando es barato, comprar fertilizantes, porque o los insumos son baratos, o los granos son caros, los productos. vegetales son caros, nos convendría. Y si se da lo inverso, no. Entonces tenemos que empezar también a considerar la optimización económica. Que sería la dosis de fertilizante que me genera el máximo retojo o beneficio económico. Considerar fuertemente que hay momentos en la vida económica de un sector en la cual conviene recuperar. Y en este caso hay que dar un tirón de oreja al sector agropecuario. Porque muchas veces no se considera esto. Y si los granos están caros y los fertilizantes están baratos, deberíamos recuperar la fertilidad del campo. En lugar de destinar esos recursos extras a otras acciones económicas. Vamos a ver un ejemplo. Supongamos que cosechamos 8.000 kilos por hectárea de maíz. Más o menos el maíz extrae en granos 3 kilos de fósforo por cada tonelada de grano producido. Absorbe 4 aproximadamente y en el grano como índice de cosecha se va en 3. Si yo veo cuánto se termina yendo el total del campo son 8 toneladas por 3 la dosis de extracción como se explica claramente acá va a ser de 24 kilos por hectárea. Si yo tuviera que reponer lo que me llevo tengo que agregar 24 kilos por hectárea. Si yo no pongo nada y cosecho esto voy a empobrecer el suelo en 24 kilos por hectárea. Si el suelo tiene 10 partes por millón y mi nivel crítico es 15 para llegar a 15 tengo que subir 5 partes por millón. Y para eso usamos un concepto que se llama fósforo equivalente. Seguramente lo vieron el ingeniero Giovanni en suelo que es el fósforo equivalente. Es la cantidad de fósforo que tengo que agregar como fertilizante para subir en una parte por millón el fósforo Bray fósforo desfractante del suelo. Entonces si empezamos a hacer cuentas con esto que estamos diciendo con este ejemplo vamos a ver que el criterio de deterioro si saco 8 toneladas a 3 kilos de P por tonelada va a ser de 24 kilos por hectárea. El criterio de suficiencia sería 15 como nivel crítico 10 como disponible me faltan 5 y 2,2 en mi fósforo equivalente tengo que agregar 11. Si agrego 11 kilos voy a alcanzar voy a asegurar la producción de maíz de 8.000 kilos pero el suelo se va a empobrecer en 13 kilos porque pongo menos de la dosis de extracción. Entonces hay que tener en cuenta que muchas veces el criterio de suficiencia nos lleva a un deterioro de suelo. La dosis de recuperación en un año sería la de poner la dosis de extracción que es de 24 kilos y la dosis de suficiencia que sería 11 kilos tengo que agregar 35 kilos. El resultado final es que mejoró el nivel de fósforo de suelo a 11 kilos. Fíjense que no estamos haciendo balance estamos viendo cuánto ponemos cuánto se va pero no es un balance la diferencia de eso no es lo que yo no creo que está. Los criterios son distintos. Optimización económica ¿Qué sería? Tengo que tener una función de respuesta como está acá que la obtengo de experimentación y además necesito el precio del fertilizante y el precio del maíz. Haciendo la optimización económica que más adelante vamos a ver cómo se hace me dice que la dosis óptima es de 25 kilos por hectárea. Esta sería la dosis que me da el máximo recuerdo económico. ¿Y qué pasa? ¿Cómo quedaría el suelo? Bueno, en realidad si me llevo 24 18.000 me llevo 24 y tuve que poner 25 el suelo lo mejoré en 1,4 kilos por hectárea. Obviamente con la dosis de reposición que es poner lo que el cultivo se llevó el resultado final es cero. O sea, el suelo no mejora ni empeora como es un hombre. En relación a estas funciones sobre todo intentando ver cómo es la respuesta de un cultivo al agregado de fertilizante lo que se ha entendido es que generalmente la función cuadrática expresa muy bien este grado de relación. Si yo no fertilizo obtengo un nivel mínimo X y a medida que yo voy agregando nutrientes va aumentando pero de manera decreciente la respuesta del cultivo al agregado de nutrientes. Fíjense que la función cuadrática que ustedes ya conocen es la que está expresando esto y su primera derivada es la eficiencia aeronómica de cada kilo. O sea, si yo quiero saber cuál es la eficiencia aeronómica de cada kilo que voy agregando hago el primer derivado de la función cuadrática que es esta. La potencia viene acá adelante a la cual tiene que ser la resta 1 X me queda la 0 me queda B la constante tiene X a la 0 si el 0 viene adelante desaparece el término la constante igual a 0 y la cuadrática el 2 viene acá adelante y al 2 se la resta 1 y me queda 2X. Ahí así hicimos la derivación de la función cuadrática y eso es la eficiencia aeronómica que se cae linealmente con la dosis agregada. También que yo voy aumentando dosis y siempre voy disminuyendo la eficiencia aeronómica de fertilización. Bueno, en este contexto es bueno ver y distinguir dos análisis uno es la optimización agronómica de la fertilización y otro la optimización económica. En la optimización aeronómica el objetivo es obtener la dosis que maximiza el rendimiento. Esta es la función cuadrática con la dosis que me da el máximo. Bueno, si esta función tiene estos parámetros 5030 y 01 hago la derivada primera de la función de rendimiento respecto de la dosis de fertilizante que sería lo mismo que vimos recién sería en este caso 30 o dos veces el valor menos 01 y la condición de máximo es que esa derivada tiene que ser igualada a cero. ¿Por qué? Porque la primera derivada es la pendiente instantánea de cada punto. La pendiente que pasa por el máximo que toca al máximo va a ser una pendiente igualada a cero. No hay pendiente. Entonces considerando esto y reemplazo la derivada en esta función y el espejo F lo que obtengo es que este término pasa restando y este término pasa dividiendo. Entonces me queda menos 30 sobre 2 por menos 01 lo que es igual a 150 de 150 kilos en la dosis óptima agronómica que me da el máximo rendimiento en este caso de 7.950 kilos. Ahora bien, ¿qué pasa con la optimización económica? La optimización económica es aquella que maximiza el retorno económico a las optimizaciones. O sea, la dosis que me da el máximo retorno, no el máximo rinco, el máximo diferencia de ingresos. Y para eso lo que vamos a hacer es definir el retorno como la letra FI, así lo definen muchos economistas, PI, perdón, PI va a ser igual a los ingresos menos los costos y acá se discriminan en costos variables y costos fijos. Pero como estamos haciendo una presupuestación parcial, el sueldo, variamos el nivel de fertilizante, los costos, el resto de los costos fijos que no modificamos no son considerados porque no es objeto de interés considerarlos y no están siendo modificados porque se mantienen constantes durante toda el análisis. Entonces los costos fijos quedan despreciados. Lo que único que nos considera son los costos variables pero el único costo variable que estamos variando en este análisis es la cantidad de fertilizantes. Entonces los ingresos van a ser el rendimiento por el precio, el cual se vende, el precio puesto en chacra, y los costos variables solamente se consideran el fertilizante, la cantidad de fertilizante por el precio de fertilizante también puesto en chacra. Aquí está la función pi o de función de retorno que iguala el rendimiento por el precio menos fertilizante por el precio. Si rendimiento lo reemplazamos por la ecuación de rendimiento, la ecuación cuadrática que vimos recién, nos queda la función retorno escrita de esta forma. Si queremos sacar el valor máximo tenemos que aplicar de vuelta el concepto de primera derivada para entender la pendiente e igualarla a cero. Si hacemos la primera derivada de esta función queda de esta forma y si la igualamos a cero queda de esta forma. Donde el precio del fertilizante en relación al precio del grano o precio del producto se lo conoce como relación de precios. Esta es la relación de precios. Y después vamos a ver si va a contrarrestar con la eficiencia agronómica de manejo. Si la relación de precios es mayor que la eficiencia agronómica de uso del nutriente conviene económicamente fertilizar y si es menor no conviene. Entonces la dosis óptima económica la que maximiza el retorno económico va a ser igual a esta ecuación. La relación de precios en el parámetro lineal de la función cuadrática sobre dos veces c ahí está mal lo estoy tapando dos veces c que es el parámetro cuadrático de la función. Bien si lo vemos en el caso del ejemplo que vimos antes y reemplazamos los valores considerando un precio de grano de ser como un dólar por kilo y un precio de fertilizante de un dólar por kilo este es el equivalente a la urea y el maíz nos queda que la dosis óptima económica es de 100 kilos por hectárea y para esa dosis óptima económica de 100 kilos por hectárea cuando la reemplazo en la función original esta era la de la dosis óptima agronómica que vimos antes la óptima económica en vez de ser 150 va a ser de 100 y me va a dar 7000 kilos por hectárea aquí lo vemos gráficamente el máximo de producción en la dosis óptima económica y la de máximo retorno en la dosis óptima económica esta es la que le da la máxima ganancia a cada autor ¿de qué depende? que esto caiga acá se venga para abajo o vaya para más arriba y va a depender de la relación de precios con una relación de precios más desfavorable la dosis óptima económica es menor con una relación de precios más favorable es mayor cuando la dosis óptima económica es igual a la agronómica cuando el costo del fertilizante es igual a cero si por alguna razón alguien me regala fertilizante la dosis óptima económica va a ser igual a la dosis óptima agronómica ¿por qué? porque esto va a ser cero entonces esto se anula y esto quedaría igual a la que vimos antes como igual bien ¿qué pasa con esto de los niveles críticos? los niveles críticos dependen de cada cultivo el rendimiento de un cultivo aumenta a medida que voy disponiendo cada vez más nutrientes hasta un punto donde ya no aumenta más ese punto se lo conoce como nivel crítico y de ahí sale por eso hay que estudiarlo para cada cultivo el nivel crítico fíjense que en el caso del fósforo es un nutriente de muy baja movilidad por eso que responde muy bien a este concepto de nivel crítico si yo pongo fertilizante en el suelo a los dos días solo logra separarse 10 milímetros la concentración de fósforo de cada granito de fertilizante que yo puse a los 7 días 14 y a los 28 días 17 esta es la máxima dispersión o difusión que puede tener un nutriente de muy baja movilidad por eso hay que tener cuidado de que esto lo tenemos que poner por debajo de la línea de siembra para que las raíces se lo choquen y puedan ser absorbidos por intercepción radical dado que por difusión es muy justo lo que se muera siempre y cuando llora esté húmedo si está seco directamente algo puede llegar a bajar con mucha lluvia y bastante tiempo acá estamos viendo distintas fuentes de fertilizante en comparación a un testigo y a medida que va pasando el tiempo va pasando los meses bueno empieza a haber fósforo en estratos inferiores del suelo porque lentamente lo puede ir arrastrando un poquito entonces esto da pie a que pueda por ejemplo aplicarse fósforo al voleo en invierno para que en el verano después de varias lluvias esté dentro del suelo para que el fósforo lo absorba ahora ¿qué pasa cuando yo voy agregando fósforo y voy midiendo cuánto fósforo va aumentando el disponible del suelo esta respuesta dosis nivel en el suelo va cambiando va cambiando en forma bastante drástica y depende del tipo de suelo hay suelos que con poca dosis levanta mucho su nivel de fósforo disponible y hay suelos que con la misma dosis levanta muy poco el nivel de fósforo disponible hay suelos que tienen la capacidad de inmovilizar los fósforos del fertilizante mucho más alto que otros suelos uno de los ejemplos que estuvimos haciendo acá con una tesis de Mariano Morano es que para suelos arenosos del oeste del departamento del río Cuarto miren los valores de fósforo equivalente entre 1, 3 y 2 1 y 3 y 2 kilos de P para asumir una parte por millón estaría en un rango de la diapositiva anterior de los suelos que responden mucho que inmovilizan poco ahora si yo me voy a suelos más arcillosos pueden ser suelos de Benautuerto o de Sur de Santa Fe o noroeste de Buenos Aires este fósforo equivalente se puede disparar a 3 o 4 o sea ¿qué es lo que hace cambiar que se inmovilice mucho fertilizante o no? y generalmente es la textura el trabajo de César Quintero como que estamos viendo demuestra que a medida que aumentamos el tenor de arcilla el parámetro B de la respuesta lineal de esa ecuación va aumentando si cada vez tengo menos arcilla si tengo ganas de arcilla se va achatando se va aplanando esa respuesta entonces los suelos pesados son los suelos que más inmovilizan fósforo bien habíamos visto también que a medida que aumenta el rendimiento en grano aumenta la cantidad de nutrientes que hay que ir absorbiendo esto es una relación de tipo lineal cuanto más grano produzco más nutrientes tengo que ir poniendo en la planta y ese nutriente va a ir variando en función de los momentos lo que se llaman curvas de dilución si yo le mido la cantidad de nutrientes que tiene un cultivo en un momento determinado si la planta es chica o si hay una ruido de masa pequeña la concentración de nutrientes es mayor que si la planta es más vieja la de masa mayor por eso se llama curva curva de dilución se va diluyendo la concentración de nutrientes y va aumentando la rueda de masa ¿para qué nos sirven estas curvas de dilución? y para saber si tenemos bien nutridos cultivos se usa mucho en los cultivos perennes se hace análisis de hoja y se mira la concentración de nutrientes y en base a eso se resuelve cuántos fertilizan en los cultivos anuales es más difícil hay menos ajustes pero lo que me está diciendo es si yo me encuentro con un valor por encima de la curva hay una condición de exceso de nutrición y si me encuentro por debajo hay una condición de deficiencia de nutrición esto es lo más importante lo que no me dice esto claramente es cuántos kilos tengo que regalar para eso hay que utilizar los otros técnicos por ejemplo con los cultivos anuales es más frecuente medir lo que tiene el suelo y considerar lo que yo pongo y ver qué pasa con la producción y son estas curvas que están acá nitrógeno del suelo más nitrógeno del fertilizante me hace esta curva ahora miren la dispersión que tiene el bajo R al cuadrado o el bajo coeficiente de regresión que tiene y por ahí con 150 kilos puedo obtener este rendimiento ¿cuál es la idea de ajustar esto? es la famosa que muchos le hablan de 150 menos X 150 es lo que debería tener en el suelo a la siembra o en sexta hoja el cultivo de maíz voy y mido y lo que me falta lo agrego a un mejor este es el criterio de esto pero el nivel de error que tiene es enorme entonces no sirve hay que utilizar otro criterio ¿por qué? ¿por qué no sirve? ¿por qué es tan disperso esto? bueno primera medida porque esto depende por un lado del rendimiento fíjense los rendimientos cambian y van a cambiar los valores de nitrógeno a la herida entonces por un lado depende del rendimiento la curva debería ser para cada nivel de rendimiento pero además también depende del suelo las texturas de suelo afectan en cuanto a la capacidad de retener agua la capacidad de mineralizar nitrógeno la cantidad total de nitrógeno que tiene entonces todo eso cambia sobre esa curva entonces hay que tener habría que tener una habría que tener muchas diría infinitas por otro lado la condición hídrica la condición hídrica afecta la respuesta sobre todo el nitrógeno nitrógeno es agua dependiente nitrógeno en cualquier cultivo es agua dependiente ingresa por flujo más sal y depende mucho de cuánto nitrógeno pueda utilizar la planta está en relación al estado hídrico acá vemos cuatro localidades hay dos ensayos por localidad en dos ambientes por localidad distintas campañas agrícolas y acá sacamos la función de producción que estábamos viendo recién para cada ensayo y se hizo la dosis óptima económica de nitrógeno y también determinamos la eficiencia de uso del nitrógeno pero fíjense años húmedos y años secos hay años secos donde por ejemplo ¿cuál es la dosis óptima económica de nitrógeno? cero y hay años húmedos donde la dosis óptima económica de nitrógeno es altísima o en la misma localidad un año seco es cero y un año húmedo no es cero difiere bastante de cero acá son casi más de 100 kilogramos entonces hay otros años donde húmedo la dosis es alta y seco no es cero es un poco más baja pero acá no parece ser tan distinta de esta como era esta de esta entonces ¿de qué depende esto? también depende de cuán seco y cuán húmedo ya seco es una variable categórica y en realidad todo esto es proporcional entonces el nivel de humedad la proporción de humedad que puede disponer el cultivo va a incidir en eso fíjense que ambientes ambientes de baja producción me dicen que por general son lomas en esta zona la dosis de un año seco es cero y el ambiente de alta producción que generalmente es un bajo que puede disponer de agua la dosis es cero difiere bastante en cero entonces todo esto conlleva que es muy complejo ajustarle una dosis veremos en cereales cómo se hace y contamos con algunos modelos para poder ajustar la dosis bien hablamos del rendimiento cómo el rendimiento impacta sobre la dosis si miramos fíjense cultivos de cereales aroma y trigo y cebolla cebolla la cantidad de nutrientes en grano aumenta linealmente con el rendimiento no la proporción sino los kilos los kilos de nutrientes que se van a los granos aumentan linealmente con el rendimiento ¿qué quiere decir eso? que la concentración se mantiene constante si la concentración se mantiene constante para cuatro nutrientes de cereales para cuatro nutrientes de alegrinosos para cuatro nutrientes de cultivos industriales como algodón caña remolacha tabaco para distintas hortalizas tomate lechuga siempre es lineal siempre es lineal aumento de rendimiento de cualquier vegetal y la cantidad de nutrientes totales aumenta de forma lineal con distintas pendientes distintas pendientes distintas concentraciones de nutrientes de los granos pero constantes o los productos vegetales pero constantes perdonen mi mi sesgo gran y feo frutales manzana banana duraz uva también de nuevo distintas concentraciones en los frutos pero siempre una relación lineal siempre una relación lineal entonces ¿qué me da las forrajeras también el falso regras trebol ¿qué da que la concentración la concentración no la cantidad total de nutrientes aumenta linealmente con el ritmo la concentración es constante y eso permite construir las famosas tablas de requerimientos nutricionales ¿qué son las tablas de requerimientos de nutricionales? para cada tonelada de grano el trigo tiene que absorber por tonelada 30 kilos de N 5 de P 19 de potasio 5 de azufre 3 de magnesio 3 de calcio y como se diga todo maíz tiene otro nivel de concentración soja tiene otro nivel de concentración pero independientemente del ritmo entonces con las tablas uno puede empezar a estimar requerimientos entonces por ejemplo para muchos de los análisis en los cuales hacemos balance por ejemplo el nitrógeno en trigo para nuestra zona ajusta muy bien el balance entonces voy a sacar 3000 kilos de trigo 30 kilos por tonelada necesito 90 kilos cuánto tiene el suelo cuánto me va a liberar el suelo se lo resto a los 90 kilos y lo que más falta es 90 kilos eso ya lo hicieron también en el suelo y seguramente lo hicieron con trigo y balance entonces para eso manejamos lo que son tablas de requerimientos nutricionales y están para todos los cultivos tanto sea grano horraje hortaliza brutales hasta podemos agregar madera si miramos datos estos son datos propios nuevos no publicados aún de aquí de la zona de recuarto hecho con nosotros el rendimiento de maíz en función del nitrógeno total absorbido miren cómo aumenta siempre forma lineal a razón de 21 kilos de n por tonelada por eso en la tabla está si volvimos para atrás y mirá cómo es miren lo que daba 22 y a nosotros nos está dando 21 17 este es un dato importante y están que tener cuidado porque este dato está empezando a bajar ¿por qué baja? porque el mejoramiento genético está impulsando el aumento de rinde y el aumento de rinde se logra por ponerle almidón a la hora diluyendo proteína entonces vamos a diluir nitrógeno entonces vamos a ir los híbridos modernos probablemente comparados con los viejos van a empezar a demandar menos en acá porque estamos produciendo grano con menor calidad y esto es importante tener en cuenta la calidad ojo no todo lo que estamos diciendo está considerando la calidad aumentar el rendimiento de una pera hace que la pera sea que es más chica entonces no tiene hay que hacer equilibrios entre el nivel de rendimiento y el nivel de calidad para algunos cultivos todo lo que vimos de optimización cuando el aumento de rendimiento lo conlleva una caída de la calidad si el aumento de rendimiento conlleva una caída de la calidad habrá que hacer una optimización doble porque empieza a variar el precio del producto con la dosis el producto cada vez vale menos porque estoy aumentando el nivel de rendimiento y cayendo la calidad pero a los alcances de este curso escapa la optimización se verán otros cursos bien otro concepto muy importante es la eficiencia cuando usamos las nutrientes y aquí hay que distinguir distintas eficiencias una es la eficiencia agronómica de uso que sería el aumento del rendimiento el aumento rinde del fertilizado menos rinde del testigo sobre la cantidad de nutrientes que agrego aquí hay valores de referencia dependiendo de los nutrientes los cultivos etc pero esta es importantísima ¿por qué? porque esto es aumento de rinde por nutriente climático si miramos la relación de precios las unidades de la relación de precios quedan kilos de grano vendidos kilos de productos vendidos por nutriente comprado por kilo de nutriente comprado o sea si yo tengo que vender menos kilos que los que aumento de rendimiento no debería hacerlo ahora si tengo que vender más kilos para comprar un kilo de nutrientes de los kilos que aumente el rendimiento no me conviene económicamente el salido por eso que la relación de precios se contrapone con la eficiencia agronómica pero los precios para los productores están dados es difícil que uno pueda modificar en relación de precios entonces la discusión el alcance de manejo es este ¿cómo mejoramos la eficiencia agronómica? y esta eficiencia agronómica tiene varios sub-items digamos la eficiencia agronómica depende principalmente de la eficiencia de recuperación ¿qué es la eficiencia de recuperación? el diferencial de nutriente que puse en la planta de la cantidad de nutriente que puse o sea ¿cuántos nutrientes fueron a parar de la planta de la cantidad que puse? entonces si yo fertilizo fuera de época si yo fertilizo con una fuente inapropiada si yo fertilizo en una ubicación incorrecta voy a perder nutriente no va a entrar a la planta entonces la eficiencia de recuperación va a ser menor y ese nutriente que entra a la planta puede después ir a contaminar puede quedar disponible en el ambiente para que lo arrastre en la lluvia a todo lo que es la cuenca hídrica pueda terminar afectando ambientalmente la eficiencia de recuperación es central y acá depende mucho del manejo que hagamos la eficiencia fisiológica es el aumento de rendimiento por cada kilo de nutriente que ha absorbido el aumento de rendimiento por cada kilo de nutriente en exceso absorbido por la fertilización este también es de este ahora ¿de qué depende la eficiencia fisiológica? depende fuertemente del material genético que hacemos como decíamos hace un ratito granos que tengan una menor concentración de nutrientes en grano van a ser granos que tienen una mayor eficiencia ahora también depende del estado fisiológico de las plantas plantas que estén sufriendo estrés hídrico van a tener una menor eficiencia desbalances nutricionales hacen caer la eficiencia o sea poner solo nitrógeno no considerar todo los otros nutrientes hacen caer la eficiencia todo desmanejo nutricional lleva a caer la eficiencia aeronómica y fisiológica y también podría caer la eficiencia de recuperación si afectamos el crecimiento de raíces la eficiencia de recuperación está muy ligada al crecimiento de las raíces la productividad parcial del factor es un dato que también se lo considero mucho es el rendimiento del cultivo por cada kilo que puse acá depende mucho también del cultivo hay una gran diferencia entre cultivos en este aspecto y el balance parcial de nutrientes es cuántos kilos me llevé de cuántos kilos puse y eso habla mucho de la eficiencia del sistema nutricional que estoy manejando vamos a ver algunos ejemplos fíjense esto es trigo absorción de nitrógeno y eficiencia de recuperación en distintas dosis voy aumentando cada vez voy absorbiendo menos porque se me va cayendo la eficiencia de recuperación altas dosis es difícil recuperarlas en un ciento por ciento bajas dosis se recuperan casi un ciento por ciento y esto depende mucho de la genética la genética hace de que me cambie la absorción porque me cambia la eficiencia de recuperación ¿por qué cambia la eficiencia de recuperación? porque lo que está cambiando ahí viendo los extremos es la raíz distintos cultivares tienen distintos sistemas de raíces algunos más densos que otros estos son más densos que estos entonces estos van a ser más eficientes para recuperar el nutriente agregado en este sentido también datos muestran como la eficiencia agronómica depende fuertemente de la eficiencia de recuperación más que de la eficiencia fisiológica si mantengo constante la genética lo que está haciendo es que estoy cambiando para que esto cambie y estamos cambiando la densidad cambiar la densidad de siembra me lleva a cambiar la eficiencia agronómica ¿por qué? porque lo que está cambiando es la eficiencia de recuperación hay una distribución de raíces distintas en el suelo que hace que se mejore la eficiencia bien otros efectos de manejo sobre la nutrición cultivo antecesor miren no fertilizamos hacemos maíz sobre centeno miren como se están perdiendo hojas basales porque hay deficiencia de nitrógeno inmovilizado en el centeno mientras que en la vicia cultivo de una leguminosa que fija nitrógeno el nivel de deficiencia es mucho menor si agrego 100 kilos de N el centeno sigue manifestando deficiencia de N y en el caso de la vicia ya no tanto y con 200 kilos de N prácticamente se igualan aunque todavía sigue estando un poco mejor la vicia o sea el antecesor juega mucho en la nutrición de todo tipo ¿qué pasa cuando además de poner fertilizantes manejamos otros aspectos microbiológicos como por ejemplo agregar micorrisas la micorrisa es un hongo nativo de los suelos que ha sido disminuido o dañado por muchos herbicidas entonces hay menos proporción de estos hongos que si los agregamos exógenamente con la semilla mejoramos la eficiencia de uso sobre todo de fósforo entonces al mejorar la eficiencia de uso del fósforo yo puedo mantener los mismos niveles de rendimiento con menos dosis o sea la dosis óptima pasa a ser menor y esto es una ventaja comparativa que me está dando a mí por ejemplo utilizar considerar factores o interaccionar con factores que oímos en el suelo bien ¿qué pasa con las labranzas? miren acá estamos viendo que raíces diferentes en función de las labranzas en la medida en que laboreamos el suelo hay menos raicillas hay menos actividad biológica superficial que si yo no laboreo el suelo pero si yo no laboreo el suelo también hay impedimento de preparar las raíces más abajo o sea que las prácticas de laboreo del suelo modifican las raíces y si modifican las raíces modifica lo que es la absorción de nutrientes si yo laboreo el suelo voy quemando materia orgánica entonces en un sistema de uso agrícola puro y labranza convencional hay una pérdida de materia orgánica si además pastoreo los rastrojos la pérdida es continua de materia orgánica pero yo puedo revertir con rotación de pasturas y en un proceso de deterioro de la materia orgánica y recuperación con la pastura de materia orgánica deterioro con la agricultura y la labranza de recuperación puedo mantener en el tiempo niveles similares de carbono orgánico ahora si en lugar de hacer eso no laboreo del suelo y no manejo los problemas de compactación que muchas veces lo laboreo lleva mediante descompactaciones ocasionales dirigidas técnicamente yo podría mejorar o mantener niveles muchos más altos de carbono orgánico en el suelo que es lo que me genera estabilidad y sustentabilidad un sistema puro de alimentos agrícolas miren como va aumentando todo el tiempo en lazo y en pulsos los niveles de materia orgánica del suelo a valores similares o hasta un poquito mejores que en la relación con pasturas ahora que hay que hacer con esto es que el suelo no se compacte fertilizarlo adecuadamente y cuidar de no consumir la materia orgánica producida por el tipo a nivel de fósforo los usos también generan cambios si yo hago una pastura y la fertilizo solo en la siembra miren como se me cae el nivel de fósforo fertilizado si no fertilizo bueno los niveles de fósforo están en valores extremadamente bajos si fertilizamos y acá hay miradas de diferentes años si fertilizamos los valores entramos en lo que serían valores superiores a los niveles críticos no restrictivos para los cultivos acá hay una mirada en el año 2006 y esto es en el año 2013 y la línea esta de base con la concentración de partida que fue en el año 94 a lo largo de 20 años de fertilizar hemos podido recuperar fácilmente los suelos bien si vamos a hacer esto ¿conviene hacerlo de manera uniforme? o lo hace si el suelo varía conviene hacerlo de manera variable bueno miren ejemplo si yo veo la respuesta y la dosis óptima económica de nitrógeno en maíz fíjense la dosis óptima económica como varía especialmente de valores bajos a altos en un año húmedo donde la respuesta va a ser alta entonces tenemos que poner distintas dosis en el espacio ¿por qué? porque el suelo cambia entonces la nutrición conviene hacerla de manera variable en función de cómo varía el suelo y el ambiente en un año seco fíjense cómo cambia pero cómo sobre todo cae drásticamente la cantidad de fertilizantes que vamos a aplicar y lo vamos a aplicar solamente en algunos lugares donde hay acumulación de agua fíjense que se invierte ¿no? en los años húmedos ponemos las máximas cantidades de nutrientes en los lugares más pobres o en las partes más altas del lote y en los años secos a esas partes prácticamente no las fertilizamos rojo es entre 3 y 4 kilos ¿cierto? no fertilizar en los años secos no fertilizamos y ponemos un poco más de nitrogén en los ambientes más bajos o sea hacer manejo variable en la nutrición indispensable ¿qué ocurre si yo no considero todo lo que estamos diciendo? y ponemos fertilizantes en exceso sin ningún tipo de análisis agronómico ni económico bueno fíjense noticias en el área popular de Ohio ¿qué le pasa a la señora de las algas? mire este lago las costas del lago Erie que tiene que ser azul fíjense acá hay una polución que no es seguramente agronómica tal vez en otro tipo de polución pero esta proliferación verde de acá son algas y las algas ocurren por un proceso que se llama eutrofización hay un exceso de nutrientes proliferan las algas las algas se consumen el oxígeno se empieza a fundir el agua y empieza a morir todas las paulititas miren esa lancha navegando y fíjense National Geographic fíjense el título de la nota un planeta fertilizado implica esto yo que trabajo hace más de 30 años en fertilización podría decir no implica eso ¿por qué pasa eso? porque no se lo maneja adecuadamente toda cosa que no se lo maneja adecuadamente puede implicar eso apropiadamente manejado optimizadamente manejado hay una biblioteca entera de estudios que dicen que no generaría un impacto negativo de esta magnitud esto ocurre cuando no se hace una optimización adecuada un análisis adecuado cuando no se mide el sueno cuando solo se prioriza la producción etcétera etcétera estudios hechos en Argentina miran están midiendo los niveles de contaminación de napas y los niveles de contaminación de diferentes acuíferos en algunos ya en algunos fíjense que estamos con concentraciones superiores a las 10 partes por millón de nitrógeno por litro que esto ya estaría como empezando a ser agua no apta para el consumo humano o sea podemos llegar a tener problemas pero ojo esto generalmente no lo está causando la contaminación también lo está causando y en gran medida la alta concentración de animales en el cajo por ejemplo los cildos con toda la deposición hace de que muchas veces se contamine puntualmente ahí la napa y esto puede llegar a tener problemas poner nitrógeno al boleo bolear urea bolear fósforo en ambientes ondulados puede llevar a pérdida de estos nutrientes por escurrimiento que también terminan contaminando la napa entonces hay que manejarlo apropiadamente tener cuidado de no poner una cantidad ni forma ni fuente equivocada para no provocar contaminación ¿cuáles son las prácticas de manejo que mejorarían o mitigarían por ejemplo las emisiones de óxido nitroso de la atmósfera que es otra de las formas permitir que se volatilice mucho el nitrógeno que ponemos en el suelo provoca emisiones de óxido nitroso y el óxido nitroso tiene varias veces más efecto invernadero que el dióxido de agua entonces si nosotros hacemos análisis de suelo análisis de suelo en un momento fertilizaciones divididas usamos fuentes nitrogenadas apropiadas inhibimos la acción de la oleasa hacemos agricultura por ambiente como vimos recién etcétera 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 mitigamos la cantidad de óxido nitroso enviado a la atmósfera hubo estimaciones que en el año 2012 el 12% del óxido nitroso atmosférico provino de fuentes nitrogenadas de la agricultura entonces este si es bastante serio este es muy importante y hay que tomar todas estas recomendaciones de manejo para mitigarlo o minimizarlo como síntesis de todo lo que vimos en las tres clases de nutrición hay que entender que la nutrición es un componente más del sistema con la nutrición no solucionamos errores de manejo yo decía siempre que la nutrición es el moño de un traje uno se pone en traje cuando está todo vestido lo último que se pone es el moño esto es igual la nutrición la fertilización va a funcionar si es correcto la elección del sitio de la fecha de siembra del material genético de la densidad de siembra el manejo de las plagas de las enfermedades la reserva hídrica la compactación de suelo una vez que yo ajusto todo eso pienso en la nutrición las mejores prácticas de manejo de fertilizante que se refiere a elegir la dosis la fuente el momento y la ubicación correcto están íntimamente relacionadas con la optimización en la medida en que nosotros optimizamos hacemos una mejor práctica de manejo de fertilizantes tenemos que tener un diagnóstico correcto necesitamos conocer cuál es el nutriente en qué momento afecta a qué cultivo afecta en qué proceso afecta y eso es específico para cada cosa y hay que entender muy bien cuál es la dinámica de la nutrición y sus efectos sobre los cultivos y ojo de que no tengamos una externalidad que ese nutriente no quede en exceso en el ambiente provocando contaminación por eso tengo que saber muy bien cuándo cuánto y cómo aplicar los fertilizantes bueno espero que sea claro y en la clase de consulta la próxima podemos resolver las dudas que hayan quedado al respecto gracias gracias Gracias.